¿Cómo? Te dije que venía y voy, te dije que iba y venía Y no es que juegue con tu amor, es que tengo la mala manía Dice, así yo soy, así soy yo, decime Te dije que venía y voy, te dije que iba y venía Tenta demostrar quién soy, deducarme por completo Siempre te tengo una sorpresa, siempre te guardo un secreto Los chamacos, dale mango Pero mira, yo prefiero dejar este enjaque Para que sientas como te late, como te hace, ay pum pum Quiero dejarte, aquí no va a quemarte Para que sientas como te late, como te hace, ay pum pum Quiero dejarte en jaque, para no darte mate, para que sientas como te late, con tu razón, con tu ganas de mate, quiero dejarte en jaque, para no darte mate, para que sientas como te late, y date mi chibolate. ¡Gracias!